Buenas, soy Jacobo Vázquez. Para mí es un auténtico placer estar esta tarde aquí con vosotros presentándoos el avance de unas investigaciones que llevamos haciendo varios años. Realmente son unas investigaciones que deberíamos de decir, para ser justos con la historiografía del sitio y con las investigaciones, un trabajo que se viene desarrollando desde hace bastantes décadas y que, por así decirlo, como si fuera una carrera de relevo, se han ido pasando los testigos de unos investigadores a otros hasta la fecha de hoy. Es decir, son unos trabajos, como veremos, en los que utilizamos documentación y utilizamos datos, por ejemplo, de los años 50 del pasado siglo, de la edad, datos del profesor y amigo e investigador Fernando Amores Cagedano, así como datos procedentes de grandes investigadores locales y grandes compañeros como son el doctor Alejandro Jiménez Hernández, como es el compañero Juan Manuel Román Rodríguez, Elizabeth Colin Hayes, Rocío Anglada, evidentemente la doctora María Belén de Amos, pero también Ricardo Lineros y otra serie de investigadores, como por ejemplo Alonso, que han trabajado en la ciudad de Carmona, en los yacimientos arqueológicos que están bajo la actual ciudad de Carmona y que, a día de hoy, nos permiten a nosotros retomar todas esas investigaciones, recuperar todos esos datos. Aquí se vea la presentación, pantalla completa. Bueno, me estaban dando los apuntes que no se veía la pantalla completa. Perdón. Y una serie de investigaciones. Bien, nosotros básicamente hemos retomado los trabajos de investigación en Carmona, hay otra gente también trabajando en estos temas, evidentemente, y lo que hemos hecho es trabajar en completar la documentación desde el punto de vista de análisis arqueométricos, análisis de metales, análisis de carbono 14 y también revisión a partir de la información recuperada en otros yacimientos de las mismas cronologías. Para el caso del bronce antiguo pleno, por ejemplo, fundamental los trabajos que se han desarrollado en la necrópolis de Cobre las Cruces y todo lo que se ha podido observar en lo que se refiere a los rituales de enterramiento y a lo que es bastante interesante, ya con varias publicaciones para consulta, en lo que es la cuestión de género a la hora de desarrollar las inhumaciones dependiendo de si se trata de un individuo masculino o de un individuo femenino, siguiendo una serie de pautas que vienen marcadas por el género del individuo al cual se está inhumando. Bien, dicho esto, nosotros, como os comentaba, iréis la parte principal de este trabajo que vamos a presentar, son las dataciones por carbono 14, toda una seriación, en este caso no estratigráfica, sino radiocarbónica, mediante la cual conseguir ir aportando unas dataciones absolutas a unos materiales concretos, a unas muestras concretas y a una cultura material concreta. Hablaré por encima de las muestras que hemos seleccionado para que se vean cómo hemos desechado un determinado tipo de muestras para asegurar las dataciones con muestras de mayor fiabilidad para nuestro objetivo, como puede ser el caso de los enterramientos. Nos interesa fechar al individuo, no tanto que fechar al típico carbón que se encuentra en los rellenos de colmatación de las tumbas. Es preferible siempre datar al individuo tras haber realizado el correspondiente estudio de antropología física por un especialista. Esta imagen que ven son vistas del Centro Nacional de Aceleradores, de donde se hacen los análisis de carbono 14, se hacen aquí en la isla de La Cartuja, en Sevilla. Tenemos la suerte de contar con esta maquinaria y con unos magníficos técnicos que nos datan las muestras. Por lo tanto, yo os invito a que en la medida de vuestras posibilidades podáis buscar de alguna manera cómo encajar el trabajar con el Centro Nacional de Aceleradores para poder dar una serie de respuestas a nuestras intervenciones e investigaciones con el apoyo de las dataciones absolutas para que, por así decirlo, se imbrinque con los estudios de materiales arqueológicos y con los estudios de la estratigrafía pura y pura. Nos vamos a centrar en Carmona, como pueden ver en la imagen del medio, nos vamos a centrar en una parte muy concreta de la actual Carmona, donde se encuentra la meseta que, por así decirlo, posteriormente fue amurallada. El día de hoy se conserva la cerca islámica bastante bien en muchos puntos de la ciudad. Nos vamos a centrar en esa parte del conjunto histórico que podríamos considerar básicamente el actual intramuro, salvo por algunos detalles. Podrán ver que aquí principalmente nos vamos a centrar en el mundo calcolítico, en el mundo campaniforme, ese mundo del calcolítico final y ese inicio del bronce. Vamos a pasar por el bronce antiguo y vamos a aterrizar en el bronce tardío para dar finalmente una última pincelada al hierro 1 y ya sé que muchos esperarán alguna aportación de niveles del bronce final, pero en este caso ha habido problemáticas con las analíticas y es algo en lo que todavía estamos trabajando para poder rellenar esos huecos. Bien, aquí tenemos la edad del cobre inicial y pleno, lo hemos dividido en dos fases. Con los solares de intervenciones arqueológicas en Carmona, donde se han documentado estructuras o, por así decirlo, rellenos con materiales. A la izquierda, en el punto 1, el que no tiene un polígono de delimitación, pues pueden ver que está marcada la fase 1 y la fase 2, correspondiendo a la fase 1 a finales del cuarto milenio antes de nuestra era o before-present y la fase 1-2 que corresponde a la primera mitad del tercer milenio before-present. Después tenemos en la parte derecha, en el punto 2, tenemos las localizaciones con estructuras y la delimitación del polígono en base a esas estructuras para la fase 1-2, para la fase de la primera mitad del tercer milenio. Pueden ver con el cursor que señalo aquí un gran solar, la plaza de Julián Besteiro, y que no lo he poligonado, no lo he incluido dentro del polígono, porque en el fondo solamente se conoce una estructura, un silo calcolítico. En la zona hay una operación de época romana muy grande, se construyen unas termas, se toca mucho la roca base y se conoce la existencia de un silo, pero no es la suficiente información como para poder dotar a toda la zona de un polígono. Sin embargo, arriba sí tenemos la posibilidad de dotar un polígono en base a las estructuras, todo este sector de aquí son estructuras de tipo siliforme, estructuras circulares que se han identificado con fondos de cabaña, aquí también salen por esta zona, esta es la calle Dolores Quintanilla, entonces aquí tenemos Dolores Quintanilla, esta es la calle, Dolores Quintanilla 6, Dolores Quintanilla 12, Quintanilla 9, 11, Calatravas 2, Calatravas 4, aquí tenemos la calle Gil, esta es la plazuela de Santiago, también en este caso con un foso de sección en V, aquí tenemos silo y supuestas estructuras de habitación, aquí tendríamos un foso en V y aquí rellenos con material calcolítico, por eso no he querido incluirlo dentro del polígono, aunque muy probablemente todo este sector también pertenezca y debería de ser poligonado. En esta zona también se conoce una zanja nube, la tenemos en el punto 1 y por aquí tenemos la zona de los cortes de Gada, el K80 también de Pellicer, donde se documentaron niveles calcolíticos, pero interesa este sector para la delimitación del núcleo mejor conocido para la fase 1-1 y la fase 1-2. La fase 1-1 realmente corresponde a una única estructura, una fase muy leve, y viene determinada, que es lo que nos interesa, por la secuencia estratigráfica, en este caso de tipo horizontal, y sobre todo por la datación de radiocarbono y la cultura material que aparece asociada a la estructura que se dató. El resto pertenece todo a la segunda fase calcolítica. Bien, aquí tenemos una imagen básica de cómo sería el poblado calcolítico, fosos en V, que lo tenemos aquí abajo, esto es una sepultura del bronce antiguo y esto es otra, tenemos aquí ese foso calcolítico, estructuras circulares, en este caso geminadas, unas veces es porque una estructura corta a otra, o bien porque son diseñadas directamente de manera geminada, individuos en posiciones poco ortodoxas para una inhumación cuidada, podríamos decir, sino individuos que parecen más bien abrojados al interior de la sepultura con estos movimientos. Y este es el tipo de yacimiento calcolítico que encontramos para esta fase 1.1 y 1.2 de fines del cuarto milenio, pero sobre todo de la primera mitad del milenio tercero antes de Cristo. Bien, la estructura E3 que tenemos aquí abajo, una estructura circular típica, unos dos metros y medio si no recuerdo mal de diámetro, se identificó como estructura de habitación, en la foto podemos ver como unas son menos profundas y otras muchísimas más, unas corresponderían a silos, otras a posibles fondos de cabaña, pues en la E3 nos encontramos que las formas que se documentan en el relleno de colmatación tienen esta apariencia calenada, con estos puntos de inflexión muy marcados y siendo unas tipologías muy características. Aquí Elizabeth Colling Hayes y Juan Manuel Román realizaron una primera datación hace ya bastantes años en Uppsala, en Suecia, y la datación que dio parece realmente un poco alta, pero la datación que dio fue un 3.340, un 3.100, 300, apuntando más a un 3.200, podríamos decir, antes de nuestra era, un finales del cuarto milenio antes de Cristo. Entonces, después tenemos la estructura 1, vemos que no hay mucha distancia entre una y otra, es el mismo yacimiento en el fondo, en fases distintas, en donde vemos que la estructura E1 contiene ya un repertorio muchísimo más típico, al que estamos mucho más acostumbrados, porque es más típico en el mundo calcolítico, porque numéricamente se conocen más excavaciones y yacimientos arqueológicos que den este tipo de platos de bordo almendrado, los típicos de valencina, de todas las cornices de los alcohólicos, todo el valle de Guadalquivir, ¿no? Cuencos de paredes abiertas, otros de paredes un poco menos abiertas, bordes engrosados y formas cerradas. Un repertorio muy diferente. En este caso, la datación de carbono 14, se hicieron dos dataciones dentro de esta misma estructura. Una, por nuestra parte, en el Centro Nacional de Aceleradores, que nos dio un 2.819-2.660, grosso modo, y una que se había hecho anteriormente, por Elizabeth Colling y Juan Manuel Román, que dio, si no recuerdo mal, un 2.700-2.450. Es decir, nos movemos en esa primera mitad del tercer milenio a.C., viendo las diferencias entre la cultura material, la diferencia entre las dataciones que nos aporta el carbono 14, y en este caso, una relación de carácter horizontal, en lo que se refiere a la estratigrafía, ya que no se cortan las estructuras y no están superpuestas. Bien, esta era Dolores Quintanilla 6, Dolores Quintanilla 12, toda esa calle que hemos estado viendo en el plano de antes. Vemos esas formas cerradas, este tipo de formas engrosadas, de estos vasos de almacenamiento que salen en la zona de Valenciana, son conocidos. En Montelirio sale uno de gran formato, por ejemplo, dentro del corredor del Solos, de Montelirio. Y aquí podemos ver la planta de estructuras con todas esas estructuras circulares como las del solar cercano de Dolores Quintanilla 6 y todos los platos de bordes almendrados y bordes engrosados que caracterizaban esa fase 1-2 datada por carbono 14 en Dolores Quintanilla 6 en la primera mitad del tercer milenio. Aquí podemos ver, he querido poner directamente los informes de datación y calibración para que podáis verlo, no solamente una fecha. Se explica muy fácilmente. Ya calibrada, dos sigmas con un 95% de probabilidad, entre el comienzo y el fin del área relativa, tenemos estas tres posibilidades. Aquí tenemos otras tres posibilidades en este al lado. Esta corresponde, Dolores Quintanilla 6, estructura 1. Este es el código, por si se quiere buscar en algún momento, recuperar la información para que se vea que es veraz. Este es el código del Centro Nacional de Aceleradores. La fecha tradicional, no la convencional, pero la que nos interesa a nosotros es en concreto la del medio. Un calibrado BC 2819-2819, calibrado BC 2660, con un 0,76% de probabilidades de que esta sea la fecha más ajustada y la fecha más cercana. Una fecha que estaríamos hablando, que estaría aproximadamente entre este pico azul de aquí abajo y estos picos de aquí. Esta es la de mayor probabilidad. Después, si cogemos evidentemente la datación entera, estaríamos hablando de un 2.881 a un 2.635. Se abre un poco más el arco cronológico y eso ya cogería el 95% de la probabilidad. Estamos en una primera mitad del segundo milenio bastante bien avanzada. Aquí vemos en la calle Calatrabas IV, que ahora veremos esa excavación, que es del mismo tipo que Dolores Quintanilla, están inmediatas, muy cerca, como la datación es prácticamente la misma, con una mayor proximidad, con un 69, para una datación del 2.919-2.857, pero un arco cronológico total, del 2.919 al 2.700 prácticamente. Nos movemos en el mismo mundo y, como veremos, con la Trabas IV el mundo es el mismo. Son los mismos repertorios de platos. He querido jugar sobre todo con los platos y los vasos globulares y cuencos y no poner todo el repertorio de industria lítica y de industria ósea, que eso es un trabajo, por así decirlo, para cerrarlo mucho más adelante y no para una presentación. Son las mismas tipologías que esas dataciones que habíamos hecho con Calatrabas IV en Dolores Quintanilla, mismo tipo de estructuras. Aquí podemos ver al individuo que vimos antes. En Dolores Quintanilla VI, tanto en esta estructura como en esta, ya veremos que también hay restos bioarqueológicos depositados o inhumados, según se quiera ver. Aquí tenemos este, en este caso concreto, humano. Y lo que serían las estructuras siliformes de acamparadas, ¿no?, de forma acamparada. En Calatrabas II encontramos prácticamente lo mismo, un solar muy arrasado por época romana, perdón, en donde se habían producido grandes rebajes del alcohol, el alcohol en la roca geológica, la roca base, y vemos un silo seccionado, en donde encontramos el mismo repertorio de bordes engrosados, bordes de plato almendrado. Y en este caso sí encontramos un plato, una cazuela, con un punto de inflexión similar a la de la primera fase. Bien, en este poblado de fase I, fase II, como comentaba, parte de este tipo de estructura, encontramos como Pedro López Aldana, nuestro compañero Pedro comentaba para Valencina, acerca de unos cráneos enterrados en una de las estructuras que excavaron ellos. Aquí, Juan Manuel Román, Elizabeth Collin, el equipo de Carmona, pues pudieron documentar muy bien, sé que se ve mal, pero se pudieron documentar en esta concretamente el enterramiento de cánidos, enterramiento de perros en conexión anatómica, en Dolores Quintanilla VI. Después, por ejemplo, encontramos estructuras, en este caso está de aquí, de Calatrabas IV, con individuos. Esta es de una excavación cercana también, de la calle Gil, si no recuerdo mal, también con restos de un individuo dentro de la estructura. Y en esta de Dolores Quintanilla VI, directamente un bóvido completo, es decir, una vaca. Esto, evidentemente, podríamos hablar que están amortizando animales muertos o personas que han fallecido, de cualquier manera, a la hora de sancionar la estructura, o bien podríamos estar hablando, como Elizabeth Collin ya apunta, y uno de sus últimos trabajos así lo refleja, con temas de carácter probablemente ritual. Significado que a día de hoy se nos podría escapar, pero no es extraño, y sí es conocida en distintos yacimientos, la presencia de cánidos dentro de estas estructuras y, evidentemente, la presencia de restos óseos es más que bien conocida. Este sería ese poblado calcolítico, seguramente mucho más amplio, extendiéndose por otras zonas, y como vemos, situado en una situación muy periférica respecto al resto de la meseta, es decir, en los bordes del alcohol. Bien, este yacimiento calcolítico pasaríamos al final de la época del cobre, ese campaniforme, en donde lo primero que podemos observar es cómo cambia completamente la ubicación de los hallazgos. Si tenemos el grueso en esta parte de aquí, en la zona, por así decirlo, norte-noreste, ahora nos tendríamos que ir a la zona sur para encontrar una mayor presencia de elementos campaniformes. Esa fase campaniforme, a grosso modo entre un 2.500, 2.100, 200, la hemos podido empezar a datar a nivel de datación absoluta, con la suerte de haber podido utilizar para la datación los restos de un individuo inhumado en ronda del cenicero, en este solar grande de aquí abajo. Esto es el picacho, ¿no?, con las excavaciones del K80, radar, prospecciones de Fernando Amores, donde documentó campaniformes, salió campaniformes aquí, en Ahumada, Ancha 26, también salieron restos de campaniformes, al igual que salió algo de campaniformes en General Freire y algo de campaniformes también en este solar de Torre del Oro 1, en este más significativo, General Freire prácticamente poco significativo. Bien, como podemos ver, si el yacimiento, las localizaciones campaniformes giran en torno a estas zonas, en donde sí podemos establecer un primer polígono de ubicación de poblado, ubicación de yacimiento, es en este sector sur, en toda la zona del Picacho, ronda del Cenicero, calles anchas y Ahumada, concentrándose ahí el mayor número de hallazgos de la dat del cobre, pero también el hallazgo de estructuras vinculadas a la dat del cobre campaniformes, donde estamos refiriendo a la campaniforme. Bien, aquí podemos ver ese cambio de ubicación de los dos sectores de población, según la cronología y el faseado. Y ya metidos dentro de ese mundo campaniforme, tenemos el punto más importante en ronda del Cenicero, esquina Santo Dómiro Bravo, una excavación de Juan Manuel Román, en donde hay un número muy significativo de elementos campaniformes vinculados a fosas y a estructuras excavadas en la roca base, en el geológico, así como con un enterramiento adulto que estaba cubierto por un fragmento de cerámica campaniforme, cubierto parcialmente, se entiende, evidentemente. En el Picacho, como comento, también se encuentran esas cerámicas campaniformes, tanto en los cortes K80, Radaz, como de Peixer y en el Radaz de los 50, como por las prospecciones de Fernando Amores y visitas de Elizabeth Colling, una zona inmediata a ronda del Cenicero. Y en Torre del Oro I, un elemento significativo, como es una punta palmela. Básicamente, este es el elemento que se encuentra allí y está muy vinculado a producciones campaniformes, pero no se debe descartar que esta tipología se siga utilizando durante el bronce antiguo o durante un campaniforme sin campaniforme, me gusta a mí llamarlo, que, por así decirlo, sería el germen del bronce antiguo y que estas piezas, evidentemente, también corresponden a los primeros estadios del bronce antiguo. De hecho, en Torre del Oro I, lo que sí nos aparece es un enterramiento de la edad del bronce perfectamente en estratigrafía con su ajuara, pero esta punta de flechas no salió en ese enterramiento. Aquí podemos ver las dataciones que hemos hecho para el periodo campaniforme. Y aquí encontramos en ronda del Cenicero, todas procedentes de ronda del Cenicero, porque es el mejor sitio para coger las muestras de todos los que teníamos disponibles. Unidad 29, en este caso cinco probabilidades, como hay 82, 2.351, 2.191, una fecha de la segunda mitad del tercer milenio a.C. Aquí tendríamos una fecha parecida en su final, 2.154, 2.012, y aquí tendríamos una fecha con el 99% de probabilidades del 2.137 y 1.936. Es decir, nos estamos moviendo entre un 2.350 a.C. y un 2.000 a.C. Es decir, unas fechas de finales, o del último tercio del tercer milenio a.C. que nos enlazaría ya con el bronce antiguo, tal y como sabemos por dataciones que hemos hecho en la propia Carmona, pero sobre todo que hemos hecho en otras necrópolis de la edad del bronce fuera de Carmona, en el caso concreto de Salteras y de Cobre las Cruces. Aquí tenemos los dos poblados, las dos áreas que proponemos y que en gran parte ya han sido propuestas por otros investigadores. Es decir, esto no es nuevo, ubicar la máxima localización de hallazgos en estos puntos. Pero vemos el yacimiento tipo del cobre, el yacimiento tipo del campaniforme, y después vemos aquí en rojo toda la dispersión de los elementos del bronce antiguo y del bronce tardío. Un bronce antiguo, como he comentado, entre un 2.100 y 1.650 a grosso modo. Un bronce tardío entre un 1.600, 1.500 y un 1.400 en base a lo que nosotros conocemos de Carmona. Evidentemente, el bronce tardío llegaría más reciente, 1.200 sin problema, enlazado con el bronce final. Pero lo primero que nos llama la atención en todos estos yacimientos, en todas estas localizaciones, que todas corresponden al bronce antiguo y algunas al tardío, es su dispersión y, por otra parte, que son excéntricas a todo el centro de la meseta. Aquí tenemos entregamientos, en esta zona de aquí, aquí tenemos cerámica, aquí tenemos enterramientos, aquí tenemos un enterramiento también en el Picacho, aquí tenemos cerámicas, aquí tenemos cerámicas, aquí tenemos alguna referencia a cerámica, la Puerta de Sevilla, y ya después tenemos aquí cerámica en Costanilla, Torre del Oro y en Torre del Oro 1, enterramientos de nuevo. Y aquí solamente cerámica. Este es uno de los enterramientos de Torre del Oro 1, en el que comentaba que salió también la Punta Palmela, donde podemos ver a un individuo de cubito lateral derecho, hiperflexionado, femenino, con su ajuar característico femenino, de concha de pecten máxima, de una concha de vieira, este no me acuerdo muy bien si es una capiós similosa, no estoy muy seguro, también otra concha, una lesna o punzón de base cobre, un elemento lítico trabajado y tres piezas cerámicas, ¿no? En este caso un vaso, no es exactamente un vaso de lipa, pero una botella, un vaso de botella, una fuente y un cuenco, en este caso moldurado o ganurado. En la tumba también tenemos un segundo individuo que está aquí, en posición desarticulada, estando los dos datados con carbono 14. Aquí vemos otros enterramientos de la misma época, del bronce antiguo, ya ven que pongo calibrado porque están todos datados, estos son los de Plazuela de Santiago, donde salió el foso en V de época calcolítica que hemos visto antes, con varios individuos. Estos de aquí pertenecen a la intervención que hemos visto hace un momento, a todo el oro uno. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, estos vasos globulares relacionados con este enterramiento, estaban muy afectados. Estos vasos y este cuenco relacionados con este otro enterramiento. Y este de aquí, ¿no? General Freire con un infantil, con su vaso. El Picacho, un infantil, con su vaso. Y el de todo el oro que hemos visto hace un momento. Bien, pues este, que tiene un ajuar globular, que se diferencia relativamente algo del resto, es el que nos ha dado la cronología más antigua. Básicamente una cronología que con carbono 14 se solapa con el mundo campaniforme y que, por así decirlo, sería un mundo prácticamente de enlace. En Plazuela de Santiago, tenemos en ese enterramiento que os he mencionado, este de aquí, con los vasos y el cuenco, el vaso globular y el cuenco hemisférico, tenemos una datación más probable del 2234 al 2121. Es decir, una datación prácticamente campaniforme. Prácticamente se podría decir que sería un enterramiento por datación y por cronología campaniforme, pero no tenemos datos que lo relacionen con el campaniforme, pero sí dos tumbas inmediatas que nos dan estas dataciones del segundo milenio, la primera mitad del segundo milenio. Un 1885, 1733, un bronce antiguo, un bronce pleno directamente, y un 1879, perdón, 1831, 1689. Ambos en la plaza de Santiago 6-7, ¿no? Un individuo en primaria y este es el enterramiento 1. Hemos hecho más dataciones en Plazuela de Santiago 6-7, a todos los individuos que había, tanto en posición primaria como en secundaria. Y nos confirma la datación en 1833, 1665, 1879, 1729, o 1786, 1663. Es decir, un mundo funerario muy bien centrado ya a nivel de datación radiocarbónica para Carmona, aunque se nos escapa el poblado, por desgracia. Bien, no sabemos gran cosa del poblado del bronce antiguo, bronce pleno, algunos detalles en costanilla todo el oro y en todo el oro 1, pero nos resulta más interesante ahora el tema de la edad del bronce tardía, en donde sí podemos empezar a discernir por dónde andaría el poblado, aunque no tenemos muchas estructuras asociadas, pero sí empezamos ya a tener niveles muy interesantes con una alta carga de cerámica estratificada in situ y no descontextualizada, que ya nos empieza a vislumbrar dónde está ese poblado. Ese poblado giraría por una parte excéntrico, como podemos ver en los bordes, por una parte en ronda del cenicero, en la zona donde estaba también el poblado campaniforme, y en torre del oro 1, en donde hemos visto que estaba ese entrenamiento de la edad del bronce antiguo. Aquí hay un repertorio bastante significativo también de material decorado con boquique, este que vemos aquí, del horizonte cojota, se le suele llamar, y que estaría formalizando zonas de posible ubicación del poblado. Aquí vemos unos ejemplos de cojota o boquique, según se hable del sitio, o se hable de la técnica usada para la decoración, con todas estas formas decoradas que aparecen en costanillas todo el oro, todas estas formas que aparecen en ronda del cenicero. Aquí vemos en ronda del cenicero, he delimitado aquí en puntos una de las posibles estructuras de fondo de cabaña de ese poblado del bronce tardío, estaba afectada por unas zanjas por aquí, no tenía demasiada potencia, pero sí se puede ya relacionar con un probable fondo de cabaña. Aquí tenemos otra negativa cortada con un suelo preparado, casi como si fuese una arcilla blancuzca para regularizar el terreno, también relacionado con un fondo de cabaña, fosas, y en esas estructuras, pues, este material del bronce tardío, horizonte cojota o cerámica de boquique, como queramos llamarla. Pero claro, ¿qué datación tiene esto? Pues, hemos iniciado, por así decirlo, los trabajos sobre el tema, y la primera datación que hemos conseguido obtener es esta, y con un 91%, estaríamos hablando de un 1.562, un 1.428, es decir, una datación bastante antigua, una datación bastante interesante, y a partir de la cual tenemos que empezar a trabajar y continuar el trabajo con la datación en Torre del Oro I, de los niveles que hay allí, así como recuperar muestras de costanillas de Torre del Oro, para poder obtener también una datación fiable, y ya con un juego de dos, tres, cuatro dataciones de estos niveles, sobre todo en puntos distintos, poder centrar. Bueno, conocemos el poblado del bronce tardío, no conocemos nada de los enterramientos, pero cabe la posibilidad de que sí tengamos enterramientos del bronce tardío, como estos que aparecían cerca del anfiteatro de Carmona, con una covacha, salieron varias covachas, pero en este concreto una covacha que conservaba restos óseos, y tres vasos en donde vemos que hay decoraciones. E incluso una circunstancia muy extraña para el bronce antiguo, se conoce algún ejemplar, si no recuerdo mal, en Huelva, pero que son extrañas. Entonces pensamos que esta podía ser la representación de esos enterramientos del bronce tardío, pero la datación, hemos recuperado los huesos, están en la necrópolis de Carmona, allí depositados, pero la datación nos ha dado fallida y no hemos conseguido obtenerla. Termino con la ciudad orientalizante, ya que del bronce final nos han fallado algunas dataciones por falta de colágeno y no hemos conseguido de momento obtenerlas, recopilaremos muestras para poder hacerlo, pero sí tenemos ya algunas de la ciudad orientalizante. Esto es Diego Navarro 20, similar al Santuario de Saltillo, está muy cerca e inmediato, mismo tipo de estructuras que el Carambolo, que las de Coria del Río Encama. Hay una reconstrucción y cuya datación nos ha dado para este yacimiento, de momento, de máxima posibilidad, un 805-740. Aquí tienen una tabla de todas las dataciones radiocarbónicas que se han hecho en la ciudad, faltan algunas, una del siglo XIX, un par de ellas con cronologías fallidas que tenemos que revisar, ya que la datación no es fiable, se ha hecho sobre muestras de carbón, y han dado dataciones que no corresponden con los materiales y tenemos que revisarlas, pero la básica es esta. En amarillo, calcolítico inicial y pleno, en naranja campaniforme, vemos cómo se cuela aquí uno rojo del bronce, que podría ser perfectamente un final del elemento campaniforme de transición a bronce, todos los elementos del bronce antiguo. Ya tenemos aquí metido la primera del bronce tardío con cerámica de cogotas y empezamos a meter ya la del hierro uno. Ya, después de todo esto, perdón por haberme extendido tantísimo y prácticamente no haber respirado durante esta exponencia, y agradeciéndole muchísimo al Museo Arqueológico de Huelva y a su directora, Elena Aguilera, el ser la sede oficial de este congreso, y agradecer al propio Colegio de Doctores y Licenciados, y especialmente a la Sesión de Arqueología, a su organización, quería despedirme, pues, agradeciendo la paciencia y el haber participado de este encuentro. Muchas gracias. Gracias.